Las autoridades médicas del Complejo Hospitalario Dr. Anulfo Arias Madrid aclararon a la población en general que no existe un brote de pacientes infectados por la bacteria KPC. El reporte oficial indica que solo se mantienen 7 pacientes con la bacteria de los cuales 3 son pacientes infectados y 4 colonizados. Nosotros ya pasamos de una epidemia que fue en el 2011 a una endemia, lo que significa que la bacteria va a estar dispersa en muchos lugares y en cualquier hospital puede aparecer. Nosotros montamos un sistema de vigilancia. Ese sistema de vigilancia consiste en que todo paciente que ha estado en algún lugar donde hay pacientes infectados por KPC, se les hace una prueba para determinar si están colonizados. Si el paciente está colonizado, automáticamente se le coloca en precauciones de contacto, que es un tipo especial de aislamiento, para evitar que la infección se regue por otro lado. El Complejo Hospitalario adoptó todas las medidas necesarias para el sostenimiento de las medidas de control, entre ellas el lavado permanente de manos y asepsia de todas las áreas hospitalarias. Ciela Salud, Caja de Seguro Social.